Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Como siempre estamos hablando de trading e inversiones y estamos viendo qué está pasando con los mercados. Estamos teniendo todavía continuación de corridas después de haber tocado puntos importantes de retrocesos de este mercado bajista en diferentes sectores, tanto en la bolsa como en cripto y actualmente todo se encuentra a la alza. La duda es, fue este el fondo, lo que dejamos atrás, contemplando todo lo que tenemos encima de recesión que ya ha sido confirmada técnicamente, pero aún así la Casa Blanca y la Reserva Federal dicen que no es una recesión, dándoles a ellos todavía más campo de seguir aumentando las tasas de interés. Algo que es muy importante es entender que usualmente cuando estamos en una recesión o en un mercado bajista fuerte, el realmente cambio del mercado de pesimismo a optimismo cuando realmente entra dinero importante a los mercados para cambiar el mercado bajista a mercado alcista es cuando tenemos ese tope de la inflación, cuando las tasas de interés disminuyen. Altas tasas de interés hacen que las personas no quieran entrar a los mercados, que a las compañías se les dificulte más obtener préstamos, tener mayor liquidez, de innovar, de crecer. Entonces, mientras las tasas de interés sigan aumentando, y aunque hemos tenido buenas noticias por el hecho de que las tasas de interés no se aumentaron tanto como a 100 puntos base, fueron 75 puntos base igual que los anteriores, Jerome Powell y el mercado ha sentido, bueno, el mercado ha visto que Jerome Powell está cambiando la retórica a que eventualmente va a frenar las tasas de interés y va a comenzar a bajarlas. Esos son los puntos en donde vamos a empezar a ver nuevamente dinero entrar con mayor fuerza a los mercados. Pero sí estamos viendo que los mercados continúan a la alza. Usualmente lo que nos interesa ver más es acción del precio. Claro, hay muchos datos macro que se van a poder tomar de diferentes maneras para diferentes personas, pero acción del precio en este momento nos dice que estamos en una corrida alcista. Tenemos un relief rally y hay que considerarlo un relief rally. Estos movimientos de caída, usualmente así se ve una capitulación, pero podríamos tener una capitulación más fuerte en el futuro si realmente las tasas de interés se siguen aumentando. Lo que el mercado está esperando es que ahora en la siguiente reunión, en septiembre, sean nuevamente unos 75 puntos base o unos 50 puntos base. De hecho, el mercado está considerando con mayor probabilidad que sean únicamente 50 puntos base. Actualmente se encuentra en 2.50 o 250 y se espera que para la siguiente reunión, 21 de septiembre, se llegue a unos 2.75 en el mejor de los escenarios, solo 25 puntos base o 50 puntos base. La cuestión es que mientras el mercado no dé señales claras de una recesión, puesto que todavía la Reserva Federal y Jerome Powell consideran que se tiene fuerte empleo, que no está aumentando el desempleo, que no está afectando como normalmente lo hace una recesión, les da el campo de seguir aumentando las tasas de interés fuertemente. Eso es lo que no queremos si queremos que el mercado suba y también que entre dinero otra vez a Bitcoin, que entre dinero al sector de riesgo, Nasdaq, ARK Invest, QQQs en general, SP500, todo. Entonces, de antemano el mercado se adelanta a esto porque ve la retórica de que probablemente ya no van a estar aumentando tanto y que para final de año, sí, probablemente, inclusive, se llegue al tope en donde Jerome Powell considera que los 3 puntos base a los que se llegaría sería neutral, pero que aún así subir un poco más de neutral sería bueno para la economía para combatir la inflación. Entonces, históricamente vemos el fondo de los mercados, o sea, los puntos más bajos, los mejores puntos de compra cuando llegamos al tope de inflación y la inflación suele caer bastante rápido puesto que las tasas de interés han aumentado bastante rápido también. Probablemente, un CPI siguiente, si vemos reducción en la inflación, sería muy positivo y podríamos empezar a considerar que el mercado podría continuar a la alza, aún así, estando en una recesión que obviamente estaría empezando a afectar a otros sectores, igual teniendo desempleo, igual vienen raíces bajando, puesto que vienen raíces, no están líquido, cae más lento. Ahora, lo que hemos visto es el sector riesgo, lo más líquido, lo que la gente vende rápido, criptomonedas y acciones, ha sido toda esta queda que hemos teniendo. Pero aún así, esto es un relief rally y tenemos que considerarlo así. Por eso, en este momento, aunque está el mercado a la alza, no hay que entrar al mercado comprando únicamente diciendo como ya esto va para nuevos máximos, porque no es muy probable ir a nuevos máximos. Todavía podríamos, ahora que llegamos a esta zona importante que ya habíamos proyectado antes, estas resistencias en el S&P 500 en los 4,160 son puntos en donde vamos a tener osos definitivamente. Aquí hay osos esperando, bajistas esperando para ir en corto, para vender. Personas van a tomar ganancias acá. Yo voy a tomar ciertas ganancias acá. Ya lo he estado haciendo en Apple que de hecho en los últimos días hemos tenido buenos reportes. en los reportes de ganancias de Apple y de Amazon colocando a Apple cada vez más alto. Esto lo considero un rally definitivamente que desde compras que he realizado en estos puntos puedo tradear. Aún así, Apple vale la pena sostener a largo plazo si se trata de invertir, pero quiero dejar clara la diferencia. Yo estoy tradeando y aún así mantengo porcentajes en mi portafolio que sostengo a largo plazo, pero tradear es útil para ir aumentando posiciones y si Apple continúa lo movería a otros sectores que veo más devaluados inclusive por ejemplo acciones como Zoom que todavía se encuentra cerca de pisos anteriores donde puede estar generando patrones que a veces pueden servir a veces no como hombros y cabeza invertido. También inclusive Google en comparación a Amazon Google en comparación a Apple todavía no ha tenido estas corridas. Google todavía se encuentra en mejores puntos de compra, pero como Apple y Amazon han presentado buenos números y también compañías como Visa aunque hemos visto otras que para nada como por ejemplo en el caso de Roku que tuvo una caída fuerte compañías de más innovación menor capitalización que se encuentran dentro de Arkinvest inclusive no han tenido buenos números. Entonces igual la Reserva Federal va a considerar esto y empieza a considerar muchos otros datos para decir bueno cuánto podemos seguir aumentando las tasas de interés sin realmente dañar la economía y sin colocarnos definitivamente en una recesión que claramente lo estamos técnicamente pero quieren maquillarlo lo mejor posible puesto que hay mucho juego político quiere Biden mantenerse quieren mantener sillas en el Congreso entonces obviamente quieren hacer ver a las personas a los inversionistas que las cosas no están mal pero claramente es una recesión sí o sí por eso hay que considerar esto únicamente un Relief Rally y por eso aprovecho corridas para ir tomando ganancias porque es muy probable tener retrocesos sea este o no el fondo es muy probable tener igual otros puntos entonces no hay que tener FOMO no es únicamente el mercado está subiendo entonces va a ir a máximos no esa no es la mentalidad ni con acciones ni con cripto pero definitivamente no iría en contra de esta tendencia fuerte al CISTA principalmente también porque el VIX que es algo muy importante tener los ojos en usualmente cuando el VIX baja el mercado sube VIX es un índice de volatilidad del SP500 que cuando hemos visto en el pasado en etapas más bien de pandemia y todo estamos en puntos altísimos de volatilidad superando estas resistencias llegamos inclusive hasta 80 inclusive en la recesión anterior en el 2009 también tuvimos picos de este tipo pero cuando estamos a la baja en el VIX tenemos corridas tenemos más bien índice de volatilidad a favor de alcistas y ahora que rompimos esta línea de tendencia y nos encontramos por abajo de la línea de tendencia abajo de este soporte claramente tenemos mayor probabilidad de continuar esta corrida que llevamos en la bolsa y en cripto también pero aún así aunque nos alarguemos podemos llegar también a estos otros puntos tenemos que ir viendo cómo se va comportando acción del precio pero la acción del precio es positiva mi punto es que sigue siendo esto una recesión con datos altos de inflación y cuando se confirme realmente que el tope de la inflación está y que las tasas de interés van a empezar a bajar es donde si empezamos a ver no solamente esta corrida vemos otra vez máximos mayores mínimos mayores que podemos empezar a considerar que la bolsa está saliendo de todo el mercado bajista la tendencia es alcista por el momento claramente es fuerte y también está correlacionado con Bitcoin Bitcoin está ahora igual en la resistencia que habíamos marcado generando otra vez el intento de sobrepasarlo con mayor fuerza siempre manteniendo estos mínimos mayores máximos mayores lo cual está claramente marcando una tendencia alcista para ir a buscar ahora puntos de los 28 mil que es en donde yo planeo igual tomar ganancias en Bitcoin mantengo Bitcoin mantengo otras altcoins pero en un mercado bajista no vamos a ver a Bitcoin inmediatamente ir a buscar los máximos anteriores es más probable que empecemos a ver también lateralización entonces quiero aprovechar estos puntos para tomar porcentajes en Bitcoin y si llegamos a estos otros puntos tomar aún más porcentajes de ganancias en Bitcoin para en el retroceso eventual o la lateralización que siempre solemos tener en los mercados bajistas que podemos ver no es únicamente desde el fondo si fue este el fondo que muchos indicadores nos dicen que pudo haber sido ya este el fondo los 17 mil y muchos analistas también consideran lo mismo siempre hay opiniones para todo claramente hay personas que van a estar esperando los 3 mil 8 mil 12 mil pero ok no se trata únicamente de ser eso queremos ir viendo datos que nos dicen eso y los datos indican que aunque este haya sido el fondo y en mercados alcistas anteriores hemos tenido fondos siempre tenemos rallies y tenemos otros momentos de compra válidos igual a mercados alcistas anteriores tuvimos puntos importantes de compra para tener rallies donde se puede aprovechar para tradear y otra vez tener otro fondo pero Bitcoin y en una etapa de recesión es muy poco probable únicamente continuar a la alza inmediatamente si son personas que están acumulando a largo plazo ya sea Bitcoin diferentes acciones que valen la pena a largo plazo importantes con buenas fundamentales ya sea que consideren Google una de esas Apple una de esas Meta una de esas Tesla incluso es importante entender que mientras estamos en esta etapa es muy poco probable ir a buscar esos máximos pero estamos en buenos puntos de compra en estos sectores mucho dependerá nuevamente cuando cambie la retórica de Jerome Powell bajar las tasas de interés aunque nos ha dado indicios de que ya va a comenzar a hacerlo para el siguiente CPI vamos a ver si la inflación está llegando al tope y es ahí donde vamos a confirmar también si esto fue el fondo y si podemos ir a buscar nuevos puntos pero por el momento hay que considerar todo esto un relief rally un relief rally en donde sí hemos roto una línea de tendencia bajista en Bitcoin importante donde hemos salido de esa línea de tendencia igual como lo hemos hecho en el SP500 salimos de la línea de tendencia en Nasdaq también salimos de la línea de tendencia bajista para empezar a tener recuperación pero es únicamente un relief rally de un mercado bajista más grande aún así puede ser el fondo también de ese mercado bajista pero lo tenemos que ir viendo con acción del precio paso a paso lo importante es no ir ahora a buscar acciones que están subiendo solo porque están subiendo tener FOMO ya los mejores puntos de compra pasaron para muchas para Tesla también pasaron para Apple también pasaron para Amazon entonces debido a sus datos que están presentando de ventas que de hecho han salvado el mercado las compañías más grandes teniendo datos no increíblemente buenos decentes en lo mejor de los casos pero igual superando expectativas de muchos inversionistas del mercado en general el DXY o el dólar básicamente en comparación con otras divisas sí parece estar teniendo ya lo que pueda ser un tope velas en donde ya tiene desgaste nuevamente este es el estilo de velas que uno busca para buscar topes no significa que necesariamente lo sea todavía tenemos esta línea de tendencia que eso sí está muy parabólica muy verticales en donde claramente no vale la pena buscar activos de este tipo para ir en largo todo lo contrario incluso pero parece ser que estamos llegando al tope del DXY y algo negativo podría ser actualmente petróleo porque si petróleo rompe esta línea de tendencia que por el momento lo hizo rápidamente y empieza a salir de esta zona podría ser continuación del petróleo a la alza y le daría nuevamente más razones a Jerome Powell para seguir aumentando las tasas de interés mucho de lo que ha aliviado la inflación por el momento es que el sector de energía ha estado a la baja pero si continúa esta tendencia bajista claramente aliviaría aún más la inflación nuevamente puntos en donde la inflación llega al tope y comienza a disminuir son puntos en donde los mercados suelen encontrar el fondo históricamente por eso tenemos que estar pendiente de todo eso mientras tanto todo esto es únicamente un relief rally que se puede aprovechar y yo lo estaba aprovechando lo único que hay que hacer es tomar estas ganancias porcentajes si se desea eso es lo que yo prefiero hacer en estos casos pero una vez que ya empecemos a romper esto ahí si podríamos considerar esta otra zona y si no un retroceso es muy normal vean que la línea de tendencia el precio se ha alejado mucho de la línea de tendencia que venía construyendo por lo que no nos debería extrañar que después de llegar a estos puntos encontrar osos y traer el mercado nuevamente abajo podríamos buscar aquí otra vez soporte por eso siempre hay nuevos puntos para acumular y es necesario no únicamente buscar solo lo que está subiendo entonces eso es básicamente lo que ha estado diciéndonos el mercado en los últimos días como siempre aquí los voy a tener al tanto también vamos a tener nuevos reportes nuevos anuncios pero definitivamente estamos en una recesión ya confirmada y hay que tener precaución por eso hoy termina la promoción en ProPlan Trading con el descuento actual así que si quieren aprovecharla pueden hacer clic en el enlace abajo aprender conmigo Day Trading Swing Trading portafolios de inversión acciones criptomonedas commodities enseño todo eso abajo realizo sesiones en vivo todas las semanas justamente hoy estamos realizando una hablando de nuevamente todo lo que está sucediendo en el mercado y que trades estoy realizando específicamente les dejo el enlace abajo recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente déjenme un like si les gustó les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente chao chau 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 chau